En este mundo existe un amor que es incondicional, un amor que perdura a pesar de las circunstancias muy variadas, un amor creador y sanador, un amor que sólo puede ser reflejo de lo divino y de lo eterno. Dios quiso que pudiéramos amar como Él, pero existen unas personas que destacaron en esta imitación, nuestras madres. Y es que en este mundo no hay amor más parecido al amor de Dios que el amor de una madre. Tan grande es esta vocación que Dios mismo quiso ponerse al cuidado de una. Santa María, Virgen de Gracia. La gracia vino a este mundo a través de una mujer, María, y sigue llegando hoy a través de tantas madres, en sus personas y desde sus hijos, dando mejor a todos nosotros. Gracias por tantos dones, queridas Madres Agustinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!